Y nos vamos bailando y saludando a toda nuestra gente de nuestro bello estado de Oaxaca Nos vamos para Oaxaca, de la vida a disfrutar y a probar el mezcalito y unas playudas, no hay nada igual Comunicar sus mujeres, sus valles con gran razón, también hay hombres valientes y con nobleza en el corazón Violentos a sus montañas, sus valles y serranías, ay que bonito es Oaxaca y a la mixteca no olvido yo Ay que bonito es Oaxaca y a la mixteca no olvido yo Y estos son los juniors oigas ¡Échale! Que bonita es la cañada, valles centrales también Si voy para Sierra Juárez, la sierra en mi que regresaré Y no olvidar a Oaxaca, pues la Oaxaca y mixteca Como te extraño, playa con esa tierra linda y lo veré Y bellas ocho regiones de mi estado de Oaxaca Todo aquel que lo visite, le está seguro que volverá Todo aquel que lo visite Yo le canto a sus montañas, sus valles y serranías Yo le canto a sus montañas, sus valles y serranías Y a la mixteca no olvido yo Yo le canto a sus montañas, sus valles y serranías Y a la mixteca no olvido yo Yo le canto a sus montañas, sus valles y serranías Y a la mixteca no olvido yo 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 Gracias.